Ahí estamos Dale Tommy Feliz, feliz en tu día Amiguita que Dios te bendiga Que reine la paz en tu día Y que cumpla mucho más ¡Feliz cumple, Male! ¡Male, un besito! ¡Un besito! Besito, Male Sabés lo que nos costó hacer este video, ¿no? Hoy es viernes, no hay ganas de vida ¡Valoralo! ¡Valoralo! Hoy es viernes, hoy es viernes Fue re espontáneo, ¿sí? ¿Nos agarraste? Sorpresa Besos, Lu Amale ¡Fua! ¡Dale, vergüenza! Hoy se sacó un 10